En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene, la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo. Pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. La separación del Estado y de la Iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La senadora de Morena, María Soledad Luevano Cantú, ligada a Ricardo Monreal, presentó este martes en el Senado de la República una iniciativa de reforma que permitiría a las asociaciones religiosas realizar actividades en coordinación con los tres órganos de gobierno, participar dentro de las escuelas del país y centros de redactación social y difundir sus preceptos a través de cualquier medio de comunicación. Para el exministro José Ramón Cosío, esta ley es un retroceso en el Estado laico mexicano. Entonces, no nos metamos en ese campo, en ese terreno. Yo creo que todo mundo, o la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico.